en las uv vamos a hacer un nuevo documento general esto es algo como se llama las uv son como algo troncal a ver lo primero que tienes que entender cuando vas a hacer las uv es que cosa es una uv osea que son las uv o que cosas son el mapa de coordenada uv el mapa de coordenada uv es el proceso mediante el cual Blender proyecta la textura sobre el objeto asi como mismo el objeto tiene x, y y z para mapear donde tu le osea cuando tu mueves un vértice tu estas moviendo un vértice en eje x y y z asi mismo existen las texturas las texturas tienen en este caso como son dos dimensiones tendrían y y x nada mas pero yo supongo que para evitar problemas le pusieron u y v entonces entonces que quiere decir eso que el mediante su algoritmo él dice este vértice que esta en estas coordenadas osea las coordenadas que es ese espacio donde se encuentran en este otro mapa pero solamente en u y en v entonces eso es lo que hace el el mapa coordenada asi de sencillo el mapa coordenada va de 0 a 1 en v en vertical y de 0 a 1 en u de aqui osea de 0 a 1 de 1 a 2 se repite lo mismo que estaba aqui osea si este punto vuelve a empezar aqui y de aqui a aqui quiere decir que si tu tienes aqui un happy face ese mismo happy face esta aqui mismo y esta cuando se termine de 0 a 1 esta aqui y aqui y aqui y asi esta aqui arriba aqui arriba esta aqui 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 hacia todos lados yo me acuerdo que maya tenia una una vez una edicion que tu le dabas creo que espacio y te ponia todos los espacios uv es que tu quisieras aqui no se en blender como se hace ni tan siquiera se hace y entonces si este lo acepto yo lo voy a enseñar vamos a empezar por hacer vamos a hacer una textura una textura cualquiera aqui new 1024 24 exting uv en negro ya entonces esta seria mi esto es una textura que yo tengo que mide 1024 o 1024 entonces vamos a aplicarle a esto un material new material donde que tengo o new ya asi es y aqui voy a cargar el este material que se llama testing uv imagen de estudio y cargo el el testing uv no? si yo cojo este objeto y le hago unas uv que ya las tiene hechas como puedes ver aqui pero yo quiero unas uv ehh déjame ver si me reset reset ya que quiere decir esto que dice aqui quiero decir que si si te voy a enseñar todo eso personalizada este vertice viene siendo este de aqui este viene siendo este de aqui este viene siendo este de aqui y este vertice viene siendo este de aqui que quiere decir que lo que yo ponga aqui va a caer exactamente en esta cara pero que pasa que yo hice un hice un reset de uv lo que quiere decir que cada una de estas caras estan puesta una detras de la otra y te voy a enseñar ahora como se ve eso yo le doy ahi mja si el problema exactamente las 6 caras estan te lo voy a enseñar te lo voy a enseñar no acá adentro porque acá adentro como que se forma un poco de chuchuchu todo esto se puede hacer acá adentro pero yo voy a usar voy a hacer este Photoshop porque usando Photoshop se te van a separar bien los pasos que hay que hacer, porque a lo mejor si te lo hago acá adentro del mismo Blender se te solaban pasos y y quizás no entiende bien donde empieza un proceso y donde termina entonces vamos a hacer una textura igual de 1024 que es lo que estamos haciendo 1024 1024 acá ya, fondo blanco, perfecto File Save As y vamos aquí en el Desktop donde dice Jitsi aquí vamos a hacer una nueva carpeta vamos a llamarle uuuh y vamos a guardarlo como PCB de todas maneras no tiene nada que ver vamos a llamarle aquí uuuh y vamos a salvar ya y vamos a dejar abierto el Photoshop entonces aquí vamos a en esta aquí en la textura del del que habíamos aplicado vamos a buscar la que Gitsi uuuh 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 pcd y aquí la cargamos aquí que es esto que está blanco acá sin ningún tipo de problema vamos a darle un poquitico menos espacio porque quiero que me deje ver exactamente el shading aquí y aquí me digas la textura por supuesto ahora no se te debe hablar si te toma un PSD como como archivo y una imagen normal no tienes por qué bueno aquí estamos aprender todos los días se aprende algo nuevo entonces como te habíamos dicho están las 6 o sea las 8 caras del cubo están superpuestas aquí como lo vemos pues perfectamente tenemos una nueva capa cogemos el pincel lo bajamos cogemos este moradito y hacemos happy face salvamos acá aquí volvemos a cargar y que pasó como está superpuesta el happy face cae en el mismo lugar en todas en las 8 caras del cubo ahora como te dije que esto era un mapeado coordenada o sea que realmente lo que hace son coordenadas que te puedes dar cuenta que happy face está invertido que quiere decir que a ver que quiere decir que estos estos este mapa está rotado 90 grados mal si lo empezamos a rotar cae donde queremos que es la boquita para abajo y los ojos para arriba lo puedes escalar lo puedes escalar en X a ver problema en X y así es como te va quedando o sea como tú lo quieres ve en la esquina inferior izquierda los ojitos y el espacio vamos a ponerle la boquita para que se ve está triste las vamos cargamos boquita triste ahí está entonces aunque tú no lo creas y ahí ya tú te sabes todo lo que tienes que saber te duro no necesitas saber más nada que eso lo demás mañe y mover las cosas sé que por supuesto ahora me vas a decir no mames wey si no es así pero bueno pero si es así entonces si si así con eso ya sabes todo lo que tienes que saber sobre la juguera que tienes que saber otra cosa que te lo expliqué te lo voy a mostrar ahora te acuerdas que te dije que de aquí a aquí hay 1024 de resolución de textura de aquí a aquí hay 2048 pero repitiendo lo que esté aquí y verás yo le doy G en X 1026 y por qué me lo hago ah porque me está cogiendo desde la lectura ya no importa ya G en X 1 y sin embargo me fui fuera del eje con ordenada y mira como sigue estando la carita ahí era porque lo que te había dicho que se repite para el programa aquí vuelve a estar la carita aquí vuelve a estar la carita y si me sigo moviendo sigue estando la carita sigue estando la carita etcétera 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 si aunque tú no la veas ahí está él está repitiendo toda esa toda la toda la textura la está repitiendo la está repitiendo la está repitiendo la infinita teóricamente infinitamente ya entonces no sé no sé cuál es cuál es el cuál es el fin de por qué así eso es lo que sí sé que lo puedes usar para dos cosas tú puedes o aplicar o sea si tú quieres esta carita repetida más veces vamos a abrir aquí o sea que es una de las maneras que tienes para usar en la que puedes usar ese feature por dios blender es difícil estará muy bonito pero qué complicado está sacarle los menús esto bueno si hacemos así control t vamos a poner aquí y le decimos escala por qué tú no escala por qué tú no haces el tiling del mapa será porque tiene algo que ver con con ah ya porque fue el modo de ya ve este es el tiling o sea el famoso tiling ve a más a más tiling más caritas va saliendo vamos a suponer que las caritas son bueno vamos a suponernos vamos a hacerlo porque al final si me estoy enseñando los voy a enseñar bien pero vamos a hacerlo súper sapo unos ladrillos salvamos abrimos los ladrillos si ponemos en 1 si ponemos en 1 es la textura tal cual la hicimos en 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 Photoshop ¿no? y por aquí podemos controlar el tiling o sea cuánto se repite esa textura no realmente lo que estás cambiando o sea te lo voy a decir o escúchalo y y olvídalo realmente aquí lo que estás cambiando es el texel density la densidad de texeles que eso es otra cosa o sea la textura sigue midiendo 1024 no no sigue lo que está cambiando a ver está la resolución de la textura una textura mide lo que lo que te diga el archivo que mide entonces las uves también tienen una dimensión que se llama densidad de texeles que es cuántos píxeles de textura hacerte el objeto es un poco complicado de de explicártelo ahora mismo a ver por ejemplo mira si tú dices por ejemplo tú puedes decir si tú tienes una escena donde o no sé si te lo voy a explicar yo creo que lo voy a explicar de manera mira mi pantalla de monitor tiene 1029x1080 píxeles de resolución ¿no? ¿ves? y este digamos decir que este cubo está cogiendo aquí unos 900 píxeles en la vertical ¿ves? pero esos son los píxeles de mi pantalla no tienen nada que ver con los píxeles de la textura que están puestos ahí ¿qué puede pasar? que un píxel de mi pantalla que digamos a lo mejor es de este tamaño un píxel de mi pantalla puede o coger 4 píxeles de resolución de la textura de la textura que está puesta aquí o puede coger 2 o puede coger 1 o sea dependiendo de el tamaño de la resolución de la textura en la densidad del objeto o algo así por eso te digo no te calientes ahora mismo mucho con eso porque a efectos prácticos a ti no te va a hacer falta usar eso ahora mismo a ti lo único que te hace falta es que la densidad de Tercer sea pareja y te voy a enseñar una herramienta de cómo hacerlo que no es complicado hacerlo tú solo aprietas los botones y él lo hace y ya entonces esto es lo que puedes hacer puedes tiliar la textura ahora ¿qué otra manera puedes tiliar la textura? y vas a ver que es el mismo efecto o sea vamos a shift b en el tendría que aplicar una nueva vamos aquí a darle una nueva textura aquí ya entonces voy a ponerle en un yo creo que no creo que va a salir porque cuando le le ah ya perfecto entonces yo cojo las uv le digo escala de entré o en 2 en este caso o en 1.5 escala de entré ven como voy logrando lo mismo más o menos o sea lo que te puedes dar cuenta es que te hace el mismo efecto de tiliar lo puedes hacer o por aquí o lo puedes hacer escalando tu uv en el exactamente él está repitiendo aquí la misma textura y me la está poniendo y lo mismo por este lado y lo mismo por arriba y lo mismo por abajo y lo mismo por todo el lado ahora que es lo otro idealmente como ya habíamos hablado esto es un mapa en dos dimensiones que pasa cuando estás así en superficies planas venga no hay problema no hay problema en plano porque es fácil o sea el programa ya vimos al principio que es lo que hacía corta 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 y proyecta pero cuando hay una curva él no sabe cómo cortar y ahí es donde tú usas donde aparecen las seams o sea las costuras las costuras es simplemente cuando tú le indicas a Blender por donde tú quieres que corte el modelo exactamente ejemplo un grap ya ahora yo quiero que él me corte este modelo en cru yo digo yo quiero que por aquí cojas una tijera cortes aquí cortes aquí cortes aquí y lo mismo cortes aquí cortes aquí cortes aquí y cortes aquí se los voy a marcar para que él sepa cuáles son marcar costura selección y ahí está entonces aquí en display tienen esta herramienta que se llama stretch ¿qué quiere decir el stretch? el stretch es cuánto se estira la textura sobre el modelo azul 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 es perfecto no problema si ven que empiezo a hacer un stretching rojo es muy mal verde es estamos en problema y amarillo azul marino es estamos en la mitad vamos a buscar aquí un ejemplo para que vean lo que hace el stretching lo ven aquí miren esa cara ven ahora cuántas sim poner dónde poner los sims eso no no la pincela a ver o sea la pincela porque le estás dando menos resolución de porque cuando le estiras estás violando la proyección de la textura y en algunos casos estás dándole por ejemplo en esta punta hay menos resolución de textura que aquí el área es menor que fue lo que expliqué del tensed density hay menos densidad de tensed y por lo tanto coge menos de la textura que está pero el efecto realmente lo que hace es estirar se llama así stretching te la estira por ejemplo te la estira para el lado o te la estira hacia el otro lado ¿ves? entonces dónde van los sims y cuántos sims usan eso sí depende de cada modelo y depende de lo que tú quieras con tu modelo la distancia de que va a estar de la cámara el modelo la importancia que tienen que ser en el modelo etcétera etcétera no te calientes mucho con no te calientes mucho con con eso eso es como como capar se aprende capando tú haciendo vas a aprender dónde poner la 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 sim y dónde te quedan mejor y cómo ocultarlas y cómo no ocultarlas si por ejemplo tu tu objeto es un objeto que tiene muchos muchos desgastes y mucho y mucho churre y mucha mugre y mucha suciedad generalmente todas esas texturas cuando tú las empiezas a aplicar empiezan a tapar a tapar la sim mucho y las tapan súper bien o bastante bien antes de la era de programas como Sustent Painter y Quirzel y Andu y todo esto si era súper importante porque como tú estabas dibujando un Photoshop tenías que saber dónde estabas dibujando y cómo pasar de una cara a la otra pero ya como esto lo hacen los programas tú dibujas y él se encarga de calcular dónde cae lo que tú estás haciendo en el mapa de Google no es tan importante exactamente ya no es tan importante eso o él se encarga de calcular eso por ti él exactamente tú coges pintas tú pintas una línea por ejemplo aquí hay una costura ¿no? quiere decir que si yo quiero hacer una línea de aquí a aquí quiero hacer un círculo aquí así ¿ves? tengo que venir a Photoshop o sea tengo que coger esto de aquí tengo que decirle esto lo puedes exportar la software tú la puedes exportar vienes aquí Google le dices export hasta así como lo que voy a hacer ahora como se hacía antiguamente en desktop en Jitsi UIS vamos a decirle 00 layout export ya entonces ahora vamos a Photoshop habíamos quedado vamos a recapitular que queremos un círculo aquí ¿no es verdad? ya entonces lo primero que voy a probar así pues esto son cosas que pasan ¿hm? exactamente porque yo no sé exactamente para dónde quedaron alineadas esas esas V ahora mismo ¿ves? entonces yo cargo mi mi mapa V déjame ponerle una nueva capa aquí y voy a asumir que el círculo cae aquí vale vamos a ver si es verdad que que es ahí y le di la pata a la lata ¿por qué haces eso? no no le di la pata a la lata es me imagino que por aquí porque el círculo sigue estando lo que no es donde yo quiero el círculo yo lo dibujé lo que no está donde yo quiero que esté a ver dime 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 no 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 a ver espera es que esa parte no está afuera esto es una pero creo que entiendo lo que me está diciendo primero déjame primero déjame déjame ubicarme ahora donde está mi ya aquí corta por lo tanto si yo lo pongo aquí no estoy haciendo algo que no tiene que hacer espera vamos a ver vamos a hacer las cosas ahí bueno no yo quiero aquí y por ejemplo lo quiero aquí es el círculo aquí porque no pinta nada donde está la bomba lo quiero aquí como el 1 salgo voy a hacer que lo voy a tener y cargo el V entonces ahora por alguna razón está saliendo aquí que no tiene por qué salir ahí solamente debería salir en esta cara así claro porque está tiliando entonces en 1 ya evidentemente ahora si sale en una sola cara entonces ahora si yo quiero hacer como vemos quedado un círculo que abarque esto aquí así pero sin relleno por dentro tengo que venir aquí y digo bueno voy a hacer mi círculo el círculo debe ser mitad aquí y más o menos esta distancia mitad aquí ¿no? para que cuando este vértice se una con este vértice me cierre el círculo ¿ves? eso es a ojo de buen cubero no será porque estaba 12b ahora me equivoqué me fui para la derecha me fui para la izquierda o sea si estuvieras en si estuvieras en un si estuvieras en un método antiguo y existieran programas como Sustant Piter y tal y tú sabes que ya de antemano en preproducción porque viste el concepto y tal sabes que aquí va a ir este círculo ¿qué tú haces? tú no pones un sin aquí ¿ves? lo dice no no cortes por aquí espérate controlé quita esa sin y corta por otro lugar no sé por cuál vamos a ver por cuál a ver cómo quedó esto ¿ya? a ver a ver a ver a ver a ver a ver me metí la cuchareta bueno ya en el caso quitas la porque igual cuando lo cuando ponga la nueva costura voy a tener que hacer el sin etc etc te lo voy a enseñar aquí le digo aquí no quiero no quiero la costura yeje muevo le digo quiero que esto ahí se quede pegado ahí para cuando yo esté en Photoshop ahora con el nuevo sistema hago así círculo completo chachi piruli sapo y cargo mi mi USB PCD y ahora sí me quedó mi círculo como yo quería ¿ves? entonces ahí tienes una razón de por qué tú querrías poner o no poner una SIM en algún lugar ¿ves? ya pero eso te digo eso depende va a depender mucho de tu modelo de dónde vas a terminar texturizándolo y tal no te calientes mucho con eso tú por ahora lo que sí el siguiente consejo que te doy es trata que tú jugues cuando tú actives la opción esta que te enseñé de stretch activala siempre tú vienes a activar tu stretch te quede lo más azul posible que tú puedas eso es lo primero eso es lo sí sí te lo aconsejo siempre ¿ves? pon sí sí pero bueno no es tan no es tan no es tan si después te quedan costuras que se ven si eso eso más adelante vas a aprender maneras de taparlas o de irlas optimizando pero a mi opinión a mi opinión es mejor que se vea una costura a que se vea la textura estirada o con mala resolución y entonces lo otro que tienes que tener en cuenta cuando estás haciendo varios modelos en una escena es que todos tienen que tener la misma densidad de terceles que era lo que les estaba explicando antes lo que la pregunta que me hizo que me hizo que fue Paco fue el que me hizo la pregunta no tú fuiste el que me hiciste ¿quién eres tú? que no me sale tu nombre aquí Juan pasa que el momento en el que Juan me hizo la pregunta como me la hizo llevaba esa parte técnica pero tú lo que tienes que saber lo único que tienes que saber es que todas tus texturas tienen que tener la misma densidad ¿qué quiere decir? que si tú tienes una escena donde tienes entonces fue demasiado en Z3 por ejemplo tienes este edificio tienes este edificio este edificio está por ejemplo sobre sobre una calle y tiene y tiene al lado una casita más pequeña por ejemplo tú lo que quieres es que evidentemente las UVs de este modelo van a ser más grandes que las UVs de este modelo y las de este van a ser más grandes que las de este y las de este pero ¿cuánto más grandes? eso tú no lo sabes tú haces así y dices un grab este de aquí ya metí la cucharera a ver si encuentro la costura y vamos a ver aquí la costura aquí dos controlé un grab le das un grab a este lo mismo a este de aquí un grab salió así porque le dio la gana pero bueno no sé por qué y francamente de vez en cuando él me hace cosillas el vamos a escalarlo así para que vean para que veas el ejemplo ahora cuando yo te y a este quiero a este le voy a hacer lo de reset le voy a coger entonces si ahora por ejemplo yo cojo testingubi y aquí le aplico le aplico le aplico le aplico le aplico le he cambiado varias cosas con la n el ubigrid exactamente ahí está el ubigrid 2024 2024 entonces vamos a ponerle la textura aquí vamos a cargar el agente de textura y vamos a ponerle testingubi ya ves el el patrón ¿no? ahora vas a ver cuando se lo aplica este lo que pasa ¿no ves algo raro? hay que le guan exactamente porque esto no está haciendo esto siempre tienes que tratar o sea como buena práctica como dice en inglés best practice es que todas las UV sean cuadradas no estiradas así esto es un mapa que se usa para esto para testear esto mismo que todas sean cuadradas y todas sean del mismo tamaño entre ellas eso es idealmente eso es podemos decir esto es como una no es una regla porque se puede romper y muchas veces hasta se recomienda romperla en algunos casos pero es como una línea como una guía que te permite consistencia y una vez que lo tengas exactamente una recomendación y una regla una vez que tú lo tengas tengas ya bien entendido y asumido el proceso ahí tú empiezas a romperla según tus necesidades y según demanda de tu modelo entonces ¿cómo tú puedes arreglar esto? muy sencillo Blender tiene una manera le das le das lo seleccionas todo tienes aquí UV aquí donde dice Average Ice Line Scale ya están ya del mismo tamaño el único problema es que estas UV las de este modelo por ejemplo están estiradas ¿por qué? ¿por qué están estiradas? porque esta cara que está aquí ya no es un cuadrado exactamente entonces aquí tendrías que quizás que que no tiene que aplicar la escala por supuesto siempre que tratamos hay que aplicar la escala entonces ahora ves a ver cuando yo vuelva a hacer las UV ves como cambió la forma para asemejarse a su esto no me va a hacer para hacer trabajo un momento una cosa aquí para ya lo mismo aquí y lo mismo aquí un graph selecciono todos los modelos yo por costumbre no tienen que hacerlo siempre vuelvo a hacerle un graph control control A que venía con 2.79 y yo se lo volví a asignar aquí y en caso de que los modelos te queden por alguna razón la que sea así ya apriete control A apriete control P y te los mete todo en el espacio aquí quizás lo que tienes que venir manualmente arreglar porque todo el todo el si a ver esos hotkey si los usas ahora no te van a hacer bien en 2.8 porque eso tienes que ir asignarlos tú manualmente no vienen esos son los hotkey para para hacer eso en la 2.79 y yo lo que hice fue que vine aquí y dije we packed Iceland clic derecho asignar short cut y le y le asigné el mismo short cut que estaba en la 2.79 aquí we packed Iceland clic derecho aquí change short cut me imagino que si no tienes ninguno te va a salir asignar control P para aquí que el otro que usé fue Average Iceland Scale lo mismo clic derecho change short cut control A y después vine edit preference y ya y salve las preferencias save preference y me quedo como el lado 79 porque si no tendría que estar viniendo we marcar ah mira esto me borro el short cut mira está bueno así we clic derecho asignar short cut control P edit a las preferencias y lo salva porque si no se te queda salvado ya o sea control A control P como puedes ver la densidad de los terceles es lo mismo o sea un rectángulo de esto es igual a uno de esto igual a uno de esto eso que es lo que te va tiene eso lo que te va a dar es que por ejemplo no te quede la textura de este edificio al lado de este edificio y que la textura por ejemplo de este te quede pincelada y esta no porque te queda pincelada por problemas de resolución entonces lo otro que tienes que saber de las UV es que todo este espacio que está aquí todo el espacio que no es azul es espacio desperdiciado y tú quisieras idealmente lo mismo que te expliqué con que todo tiene que ser del mismo tamaño es una recomendación muy fuerte después por razones que irás viendo por lo cual vas a decidir dejar espacios o no puede ser porque vas a vas a traer otro asset y lo vas a mapear ahí no lo estás haciendo en ese momento sino que se lo vas a agregar después por ejemplo te voy a enseñar ahora mismo para que no se te queden las cosas en el aire te voy a enseñar ahora mismo una razón por ejemplo yo casualmente estoy trabajando en una escena donde estoy haciendo algo así entonces a ver aquí ahora que entiendo mira y es por ejemplo la textura que está aplicada aquí vamos a y por qué no la va 301 entonces si ves aquí si miras aquí por ejemplo vas a ver me vas a decir a ver chico ¿qué estás haciendo? voy a estar cargando las ventanas me vas a decir bueno y este espacio blanco que está acá arriba porque está desperdiciado si idealmente todo esto debería llenar este espacio para no desperdiciar textura es porque lo que va a ir aquí aún yo no lo he no lo he hecho lo tengo reservado aquí va una textura de madera ¿ves? entonces tú puedes hacer cosas como esa si tú sabes que en el futuro tú vas a agregar algo ahí exactamente tú te dejas el espacio eso en este momento es textura de desperdiciar o sea espacio de textura de desperdiciar pero se va a rellenar luego entonces volvemos aquí entonces ¿qué es lo que tú haces? que el el pack es súper súper bueno funciona pero tienes que venir luego manualmente manualmente tienes que ir acomodando entonces ahora te voy a explicar el padding el padding es la distancia que hay entre una isla de de uve y la otra este espacio de aquí es el padding este espacio de aquí es el padding tú debes dejarle padding entre una isla y otra te voy a explicar por qué por problemas de compresión de imagen anti-aliasing etcétera 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 para aquí para aquí para allá ¿qué es lo que te puede pasar? lo que esté puesto aquí te puede sangrar hacia abajo y esto puede sangrarte hacia arriba ¿y qué podría pasar perfectamente? que parte de esta parte de aquí de la textura te caiga arriba de esta de aquí entonces tú dices coño si lo tienes por ejemplo así muy pegado dices coño ¿por qué? si aquí yo tengo óxido y aquí en mi textura no hay óxido ¿por qué me está brincando óxido para esta textura? para este pedazo de acá arriba y es que no tienes padding y te lo estás sobre todo cuando vas a baquillas normales es bastante importante cuando vas a baquillas normales dejar un padding exactamente para que él haga bien su proceso ahí entonces tú dejas igual ¿cuánto padding deja? ¿por qué dejarlo? es lo mismo que la sim sabes que lo tienes que hacer como la sim sabes que la tienes que ponerla ahora ¿cuánto es lo ideal? ¿y cómo? con el tiempo es que tú vas a ir viendo según el proceso que vas a hacer entonces pones aquí esta ponemos aquí esta por ejemplo así rellenamos más o menos seleccionamos todo y si no tienes una densidad de terceles establecida que no creo que vayas a empezar así o sea no vas a tener que tú escalas toda tu tu isla y vas jugando ahí hasta que te dé lo que tú quieres por ejemplo descubrimos ahora que esto que esto así no vamos a rotarlo entonces esto sí es súper importante tratar de tú llenar tu espacio lo mejor posible porque si estás haciendo vamos a ser realistas si estás haciendo un render para ti para ponerlo en tu en tu en tu en tu en tu artstation o lo que sea que lo vayas a poner y no tienes ningún requerimiento de de optimización no importa o sea esto francamente no importa porque si desperdicias el espacio no importa vienes más atrás y le metes una textura de 8k y ya porque al final eso o sea no ya no no importa pero si vas a hacer algo optimizado si importa si importa porque quieres trabajar con la la menor la menor resolución posible que te dé el mejor resultado posible no sé si me entendiste esa frase entonces tú exactamente esto va directo esto va directo a la memoria esto consume la parte texturizada es directo contra memoria por eso es que no sé si si han leído o han visto que en muchas empresas triple A están optando por modelos con un poligonaje más alto de lo normal que antes era todo lo contrario si se pueden ahorrar en el proceso de texturizado memoria de textura porque parece que afecta más el rendimiento de las texturas que el poligonaje el problema es que esto hace una cosa ahora creo que se llama texture affecting es una cosa que se llama texture affecting que es la cantidad de llamadas de textura que hace el motor de juego para traer una textura y por supuesto mientras más grande sea la textura más demora esa llamada y parece que eso afecta más el rendimiento del performance que el poligonaje o sea ahí tienes tus UVs empaquetadas con tu padding tu padding no hay stretch no hay más nada ahí tienes empaquetadas tus UVs eso ya se queda aquí si no has visto nunca esta ventanita vas a empezar a verla ahora mucho aquí está es este lo puedes poner el nombre que le quieras UVs empaquetadas ahora una cosa muy importante que a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta que se podía hacer tú puedes tener tantos de estos tú quieras no afecta para nada el modelo tú puedes tener estas así tú puedes tener unas nuevas las pones aquí por ejemplo quiero que me queden en forma de rombo por lo tanto roto 45 grados ¿ves? y si ves cuando yo cambio de que raro que me lo hagan esto bueno mira lo he acabado cuando yo cambio de UV él me hace el cambio ¿ves? aquí no me lo hace porque claro él no me creó aquí no sé por qué fue sí pues la roté simple simple y llanamente la roté cojo roté si yo roto 45 grados las UV esta cara de aquí por ejemplo que es esta cara de aquí las UV están rectas pero a él está rotado no le importa él mira qué hay en el eje coordenada el rectángulo así y él lo pone así entonces tú puedes tener tantas UV tú quieras 4 5 6 7 8 9 10 UV no importa y las UV son por material o sea yo no sé exactamente no te voy a decir así exactamente cómo funciona porque no sé y no le he dado tampoco mucho trabajo son demasiadas cosas pero tú si tú cambias de material o sea a ver si te das cuenta que yo tengo dos UV que se llaman UV empacada y tengo este que se llama UV map pero si yo creo otro material para este mismo objeto puedo llamar las UV UV empacada y se queda el mismo nombre a ver esto tú lo usas tan creativo como tú quieras Luis esto yo yo eso es como tú quieras ¿me entiendes? una una manera para usar esto y te la voy a enseñar también tienes suerte hoy Luis tienes suerte hoy mira tienes suerte que tengo un proyecto con todas esas cosas que me estás preguntando mira por ejemplo ves este techo de tejas estas tejas que están acá ves si vienes aquí yo tengo dos mapas UV ¿para qué me sirven esos dos mapas UV? este mapa UV es todas estas tejas están superpuestas una arriba de la otra en eso que está puesto ahí excepto estas de aquí que estas son realmente estas son las inclinadas que por eso es que están separadas porque las agregué después porque las agregué después pero todo lo todo lo que no sean estas aquí inclinadas o sea todas estas tejas de aquí están contenidas en este espacio están solapadas una arriba de la otra ¿qué me asegura eso? en este en este canal 0-0 que cualquier cambio cualquier cambio que yo quiera así como en el cubo exactamente cualquier cambio que yo quiera que yo sea que sea global y afecte a todas las a todas las tejas exactamente digamos que yo quiero ahora por esculpir quiero esculpir y aquí o sea hacer un modelo de alta resolución y romper este romper todos los bordes o sea ponerlos así rotos como romper todos los bordes y hacerle lo mismo a todas las tejas ¿ves? yo cojo una tejas cualquiera una de estas la que sea GX ¿ves? cojo esa tejas le hago le hago un modelo de alta escurpo los rotos hago un bake de normales y cuando yo aplique ese bake de normales cuando yo aplique ese cuando yo le aplique esa textura de normales por ejemplo en aquí en el node editor en el node en el shade editor yo puedo decirle por ejemplo digamos esta es la textura de 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 normales yo le digo shift a le pongo un input y le pongo uvmap y le digo coge el 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 00 y se lo aplico entonces el que va a hacer es va a decir ok que hay en el ubicero el va a decir en el ubicero están todas estas islas apiladas una sobre la otra por lo tanto todas van a coger lo mismo pero yo quiero el mismo roto pero quiero variación de color yo no quiero que todas tengan porque si ahora mismo yo aplico el color aquí todos me van a coger esta información de color que está aquí o sea si aquí hay un churrecito todas van a tener el mismo color con el mismo chorrecito en el mismo lugar que es lo que yo quiero yo quiero que coja toda la variación de todo el rango este que está aquí ah perfecto hago otras uv donde las riego a todas ellas ve y al color le digo shift a input uvmap y pero al al ese le doy el 01 que es que tiene la información donde están todas y se lo aplico el color entonces para eso me sirve por ejemplo tener dos canales de uv otra razón puede ser cuando tú vas a cuando tú vas a importar para un real tu modelo aunque un real te hace uno automático la gente mucho te recomienda tener el tuyo que es el de color de tu textura normal y uno que usa que un real luego lo usa para una cosa que se llama light maps que es donde guarda la información de luz que baquea de tu modelo y ya de ahí para allá está el límite es tu fantasía tu creatividad entonces una cosa que te dije que te dije ahora y con esto voy a terminar porque yo creo que ya es demasiada información para una para una introducción es tú puedes salirte de tu espacio uv como viste lo puedes hacer tú puedes apilar apilar islas una sobre la otra perfectamente siempre y cuando no vayas a usar este mapa de uv para hacer un bake cuando vas a hacer un bake las islas tienen que cada una ocupar su propio espacio uv no pueden solaparse y tienen que estar contenidas dentro del espacio 01 siempre entonces control A control P tienen que estar allá adentro no pueden salirse ni para acá ni para acá ni puede estar una esquinita montada sobre la otra ni nada cuando tú vas a hacer bake o quemados de textura siempre dentro del espacio 01 y sin solapamiento de textura si vas a hacer otra cosa que no sea un bakeado ahí si puedes salirte para un lado puedes salirte para el otro puedes hacer lo que tú quieras ya te sirvió algo ¿sabes? 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 ¿sabes?